Música Si estoy tomando no pregunten la razón, si estoy tomando no pregunten la razón Tómense un trago y acompáñenme un ratico, les aseguro que no gastarán ni cinco Porque estoy de un quinceañero que pierde el primer amor Y les prometo que yo pago todo el ron, que nos tomemos hasta que pueden borracharme Después me llevan a la casa de mi madre, que ella puede consolarme de esta tristeza de amor No lloro por llorar, no bebo por beber No lloro por llorar, no bebo por beber Lo que si es cierto es que si me pongo a cantar, o si voy a las cantinas por culpa de una mujer Lo que si es cierto es que si me pongo a cantar, o si voy a las cantinas por culpa de una mujer Oye locurito, su obsesión se dijo Si, si Si, si Que? Te? 4 Música Si se me antoja de ofender este nuevo amor, si se me antoja de ofender este nuevo amor Es porque el trago me enciende los sentimientos y nadie sabe lo que yo llevo por dentro Que me está quemando el pecho y que me nubla la razón Como el dolido busca alivien el licor y siempre tiene un amigo pa' desahogarse Solo les pido que vengan a acompañarme, pero no puedo contarte el motivo de mi dolor No lloro por llorar, no bebo por beber Lo que si es cierto es que si me pongo a cantar, o si llego a una cantina es por culpa de una mujer Lo que si es cierto es que si me pongo a cantar, o si llego a una cantina es por culpa de una mujer Música 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 Música